Con otro tema que ha marcado también esta semana y es que un misil cargado de acusaciones ha llegado desde Chiclayo donde ha sido detenido el alcalde David Cornejo Chinguel, señalado como cabecilla de una organización criminal denominada Los Temerarios del Crimen. En un primer momento a Cornejo y su banda se les acusaba de haber cobrado todo tipo de coimas a cambio de resoluciones y permisos. Incluso en el tema de transportes cobraban entre 40 mil y 110 mil soles, pero eso no era todo. Ahora Cornejo Chinguel decidió acogerse a la colaboración eficaz y de acuerdo con su testimonio los congresistas Javier Velázquez Quesquén, Carlos Bruss, César Vázquez y Mercedes Arauz lo presionaron, dice, pidiéndole favores para adjudicar obras, mientras que los hermanos de Héctor Becerril y en la hora fiscal Abel Concha pidieron pagos según esa versión. Ismael Tazaico y Eduardo Cobos con el reportaje. Ha sido una de las capturas más sonadas en el interior del país. Otro alcalde envuelto en una sórdida trama de corrupción. La investigación va a ser con presencia de usted y como ejecutivo policial, ya habitación por habitación, ¿correcto? Una investigación en la que hoy aparecen los nombres de varios congresistas, un ex parlamentario y un conocido fiscal como presuntos solicitantes de coimas, obras y favores en Chiclayo. ¿Esta habitación es de quién es? No, pues es contigo, además es el otro comedor. El protagonista de esta historia es David Cornejo Chinguel, exalcalde de esta ciudad. Según la fiscalía y la policía, el cabecilla de la organización criminal Los Temerarios del Crimen. Banda que desde la alcaldía se dedicó de manera sistemática al cobro de coimas por obras y resoluciones de todo rubro. El mismo que hace solo unos días solicitó convertirse en colaborador eficaz y empezó a contar de todo. Una mañana, Wilfredo Becerril Rodríguez se apersonó a la Universidad Juan Mejía Baca, por lo que le entregó 50.000 soles en un sobre de Manila, el cual le advierte que tenían que cuadrar la otra obra de la Avenida Nacionalismo que había gestionado su hermano, el congresista Héctor Becerril. En la lista de señalados aparece el parlamentario Héctor Becerril, sus hermanos Víctor Antonio y Segundo Wilfredo. Según la declaración del propio exalcalde, el clan Becerril gestionaba obras y cobraba coimas por ellas. Esa es la trama de corrupción, la estructura de corrupción que no solamente se acaba en la ciudad de Chiclayo, sino que crece hacia la ciudad de Lima y finalmente es allá en la ciudad de Lima donde vamos a enviar el informe respectivo. El rol del congresista Becerril habría sido conseguir desde su curul que las obras sean viables y consideradas dentro del presupuesto. En octubre del 2017, el congresista Javier Velázquez Quesquén le pidió que le ayudara con la adjudicación de obras a sus allegados, como es el caso del señor Nureña Sanguinetti, a quien el mismo Velázquez Quesquén llevó a su despacho, indicándole que es constructor y que por lo menos debía adjudicarle un par de obras. Esa obra se entregó en julio del 2017. ¿Cómo yo podría irlo a supuestamente presionar? Nunca lo he presionado porque no tengo amistad, no tendría por qué presionarlo. ¿Cómo yo podría pedirle que le entregue una obra de una obra que ya está hecha? Una larga lista de nombres en la que aparecen también un ex parlamentario y un hoy conocido fiscal. Le dijo que su contacto era el fiscal coordinador de la Fiscalía Suprema de Crimen Organizado y que cobraba por el trabajo 25.000 dólares americanos, ante lo cual accedió entregándole la semana siguiente un 50% del monto solicitado. El amigo en el Ministerio Público, según la declaración, era el fiscal superior Abel Concha. Yo soy una víctima de todo esto. Yo no puedo negar que me he viajado. He viajado porque es un amigo mío que me ha invitado. Incluso he ido con mis hijos a pasar los fines de semana, chiclayo. He viajado, he ido. Yo no puedo negar de eso. Una historia mafiosa contada desde un penal, en la que abundan los detalles sobre presuntos cobros de coimas, favores políticos, ayudaditas a nivel fiscal y otros delitos contados por el mismo cabecilla de la banca. Y que va a tener también que probar. Este es David Cornejo Chinguel. El alcalde que, según la acusación fiscal, habría convertido el municipio de Chiclayo en la sede de una red mafiosa en la que se cobraban coimas por cada obra que se licitaba, por cada licencia de funcionamiento, por cada permiso de ruta de transporte. El 10 era una práctica institucionalizada para todo trámite. Junto con Cornejo Chinguel, otros funcionarios buscan acogerse también a la colaboración eficaz. Señor Serrato, ¿qué puede decir? Señor Serrato. ¿Qué puede decir, señor Serrato? A un lado, madre, a un lado. De acuerdo a diversos testimonios, este hombre podría ser clave en las investigaciones sobre los temerarios del crimen. Es Willy Serrato Puse, que llegó a tener equipo propio en la Copa Perú. Serrato ganó en las recientes elecciones municipales y se alistaba para asumir la alcaldía de Olmos, cuando el pasado jueves fue capturado. Serrato es señalado como el mediador de arreglos entre el también encarcelado exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, y el fiscal superior, Abel Concha Calle, según la acusación fiscal. 9100, 200, 300, 9400, 9430. Ofreciéndose voluntariamente ayudarlo con el problema de la investigación fiscal en su contra, manifestándole que tiene un contacto en Lima, para lo cual le pide financier su viaje. El viaje financiado a la capital trajo sus frutos, según el propio exalcalde. Le dijo que su contacto era el fiscal coordinador de la Fiscalía Suprema de Crimen Organizado, y que cobraba por el trabajo 25 mil dólares americanos, ante lo cual accedió entregándole la semana siguiente un 50% del monto solicitado. Según la confesión del exalcalde, el exalcalde viajó a Lima para conocerlo y estuvo en la oficina del propio fiscal Concha, la segunda semana de octubre. Este señor un día vino acá y lo trajo y lo presentó y se hizo pasar como un sumo sacerdote, un señor que hasta me predicó la Biblia. El fiscal Concha niega las serias acusaciones. No desmiente, sin embargo, su amistad con Willy Cerrato. Ha utilizado sus supuestas influencias para evitar que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, sea investigado por el delito que ahora estamos investigando. Y para eso recibió un beneficio económico indebido. Según la delación de Cornejo, días después, Cerrato le comunicó que Concha llegaría a Chiclayo y que en ese momento le haría entrega del dinero. Ingresaron a la oficina de la universidad, donde el fiscal Concha toma la iniciativa presentándole a una persona desconocida, indicándole que era el dueño de un nuevo hospital, indicándole que si faltaba alguna autorización lo ayudara. Al despedirse del fiscal Concha le dijo, yo soy tu chapulín colorado y no te va a pasar absolutamente nada. Doctor, pero acá la oposición, que me quiere hacer daño, ¿cómo se llama? Pero señor, usted continúe con sus obras, usted haga tus cosas, usted demuestre, saque la cara, por chico, sí, pero usted se ve siempre molesta. Bueno, señor, pero Dios lo va a proteger. Y ahí por último, pues buscaremos al chapulín colorado. Es en esos términos, riéndome, porque el señor jamás, pues a mí me ha contado de que ha cometido un delito ni nada por encima. ¿Por qué no formaliza de una vez el pedido para el arresto provisorio de Alejandro? Mira, mire, mire, señorita, no le puedo dar mayor referencia a lo... El controvertido fiscal que saltó a la fama como juez en el caso de Coteva, acusado de haber dilatado en exceso la investigación contra Alejandro Toledo y que recientemente fue mencionado en los audios de los cuellos blancos del puerto, desmiente que haya recibido dinero por parte del exalcalde. Yo me siento traicionado. Las personas que me conocen saben cómo soy yo. Las personas que saben, todos me están mostrando su solidaridad, saben cómo soy yo. Yo te juro que no sé nada de estas porquerías de delincuentes que estaban haciendo... Yo no sé nada de estas cochinadas que ahora me estoy entendiendo. Me lamento infinitamente de haber conocido a otras personas. Según el exalcalde de Chiclayo, poco después de su juramentación, Héctor Becerril y sus hermanos se habrían dedicado a gestionar obras públicas a cambio de un porcentaje del costo final de la misma. Cornejo Chinguera ha dicho frente a la fiscalía que Becerril logró que dos proyectos de infraestructura para Chiclayo sean considerados en el presupuesto del 2016. Por ello, el entonces alcalde debía entregar el famoso 10. Una mañana, Wilfredo Becerril Rodríguez se apersonó a la Universidad Juan Mejía Baja, por lo que le entregó 50.000 soles en un sobre de manila, el cual le advierte que tenían que cuadrar la otra obra de la Avenida Nacionalismo que había gestionado su hermano, el congresista Héctor Becerril. Dice Cornejo Chinguel que el parlamentario tenía como sus operadores a sus dos hermanos, Víctor Antonio y segundo Wilfredo. Existe una directa o contacto con el congresista Héctor Becerril. Uno de los hermanos ha salido del país. ¿Ha confirmado eso? Bueno, sí, está confirmado que el día 10 de diciembre salió del país. Wilfredo Becerril a Estados Unidos. Las personas están con orden de captura y, bueno, la policía está haciendo su trabajo. Pese a que buscamos al congresista Becerril, fue imposible entrevistarlo. Supimos de él mediante redes sociales que aseguran que estuvo en la sede de la Corte Superior de Lambayeque justo un día antes de que se ordenara la prisión preliminar de sus hermanos. ¿Puedo comenzar a la prisión preliminar de sus hermanos? No voy a entrar. ¿Deben, de nada más? No, no puedo. Pido que se diga internacional, así es que no voy a entrar. El parlamentario Javier Velázquez Quesquén también es mencionado por un presunto tráfico de influencia. El aprista, según el testimonio del colaborador eficaz llamado El Moralista, habría presionado para que se entregue la buena pro de dos obras para un amigo suyo de apellido Nureña Sanguinet, un exdiputado aprista. Es absolutamente falso. Primero que yo haya ido al despacho con el señor Nureña y segundo, es que es falso el hecho. La comunicación es falsa. ¿Y por qué tendría, digamos, tomando su palabra como cierta, inventar, inventar? Es que no es mi palabra. Es la palabra de este colaborador contra un hecho fáctico. Esta obra se entregó el 31 de julio, pero es más. La obra es, según el documento, la construcción del Parque Napo valorizada en 750 mil soles. La reunión se habría dado en octubre del 2017, según Cornejo Jingle. Esa obra se entregó en julio del 2017. ¿Cómo yo podría irlo a, supuestamente, a presionar? Nunca lo he presionado porque no tengo amistad. No tendría por qué presionarlo. ¿Cómo yo podría pedirle que le entregue una obra a una obra que ya está hecha? Y en medio de esos presuntos favores y supuestos pagos entre Velázquez Quesquén y el alcalde Chiclayano, aparece el nombre de la congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Está relacionado con una llamada de Javier Velázquez Quesquén, en la cual Javier Velázquez Quesquén se refiere a la señora Mercedes Arauz y le dice, compañera, te pongo al habla con David Cornejo Chingle para que le digas que todo está bien y vamos a seguir para adelante en el tema de las obras. Yo no he estado metido en ningún tema de coimas, no he estado involucrado en selección de empresas, no tengo nada que ver con eso. Yo he ido a visitar Chiclayo por obras de la reconstrucción que estaban en avance de rehabilitación, inclusive, y probablemente ahí me he topado con el señor este porque no me acuerdo del alcalde, ¿no? Ahí no quedan los relatos del cabecilla de los temerarios del crimen. Narra que en julio del 2016, cuando su hermano Juan Noé Cornejo Chinguel era candidato al Congreso por Lambayeque, un empresario le pidió obras y de paso le contó que tenía que pagarle a otro congresista. Este iba a contribuir con 40.000 soles a su campaña política. Cambió de un par de obras, por lo que le adjudicó la pavimentación de pistas y veredas en el pueblo joven Elías Aguirre. Cuando Juan Noé Cornejo Chinguel reclamó un poco más de financiamiento, este le respondió que también tenía que entregar dinero al congresista César Vázquez. Bueno, en principio yo no recuerdo haberle presentado ninguna persona, no tenía mayor amistad con él para nada le presentan. Amigos campos, conozco muchísimos, no tengo la idea a cuál de ellos se refiere y si alguien ha tomado mi nombre, yo creo que tendrían que investigarse. En el caso del congresista Carlos Bruce Montes de Oca, este es señalado, por supuestamente, haber solicitado el cambio de unidad ejecutora de un proyecto de cambio de redes de agua potable, en plena etapa de reconstrucción del norte, cuando Bruce era ministro de vivienda. La Fiscalía señala que sería un caso de corrupción de funcionarios. Las unidades ejecutoras de estas obras de agua de sable eran los municipios y los municipios hasta ahora no ejecutaban las obras. En ese sentido, no solo con el municipio de Chiclagio, sino con muchos municipios del norte, dijimos que pase la unidad ejecutora del ministerio. La investigación sobre los temerarios del crimen recién comienza y ya empieza a dar sorpresas. No son solo las acusaciones contra congresistas y un fiscal, sino la manera en que la corrupción, con todas sus expresiones, se enquistó en el municipio de una capital regional ya golpeada. Ojo que esta no es cualquier detención. El municipio de Chiclagio, de acuerdo a las investigaciones, se había convertido prácticamente en el reino de la corrupción, en el que absolutamente todo trámite implicaba coima. Hay testigos clave incluso que han señalado que, por ejemplo, para los expedientes técnicos baratos se cobraba entre 8 mil y 10 mil soles. Los más caros, y en áreas como transporte, urbanismo e infraestructura, entre 20 mil y 25 mil soles, que eran las áreas más importantes para obtener coimas. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con la corrupción en el interior del país que tiene probablemente a gran parte de nuestros ciudadanos en esa situación realmente de frustración. Si en Lima la impunidad nos tiene asqueados en las regiones, es más escandaloso. Caso de alcaldes y expresidentes regionales cuyos casos permanecen en el más completo blindaje, algo que no podemos descuidar. Hay que ver.